¡Hola gente! Yo soy Takuma y bienvenidos una vez más a la vamos a jugar Other 3. En el capítulo pasado, no recuerdo nada, porque me la pasé varios días leveleando. Bueno, fue un día, pero me cansé de levelear. Miren, tenemos a Lucas hasta nivel 30, así que levelee bien. Lucas aprendió varias nuevas habilidades, entre ellas Sanar B, Reflejo, Defensa Plus y creo que Escudo A, no recuerdo muy bien. Ahora Duster está al nivel 29, como ven le queda bastantito para subir al nivel 30. Él no aprende nada. Como Tora también está al nivel 29, como ven ella es la más lenta en levelear, porque sí que la tenía muy baja. Y bueno, ella aprendió técnicas bastante interesantes. Aquí aprendió el Fuego B, el Hielo B, el Parálisis, no sé qué significa este círculo. Lo siento, el Metal, el Shock Metal. Creo que el Mermar Defensa y el Mermar Fuerza ya los tenía, pero no lo recuerdo. Creo que el Imán también es nuevo relativamente. Y eso es todo. Pony subió a nivel 30, como ven ella, él y Lucas están casi a la par. Más o menos Lucas tiene un poquito más de experiencia. Y pues bueno, entonces me parece muy bien. No sé si levelee de más, honestamente. ¿Y a dónde coño estoy yendo? Ajá, a la escala. Ok, vamos para acá arriba. Segundo donde nos quedamos tenemos que hablar con este tipo. Ah, ya me acuerdo. Estamos subiendo la planta eléctrica para destruir el rayo láser. Ok. O... Bueno, no lo queremos destruir, aquel tipo dijo que... Podríamos destruirlo si quisiéramos, porque somos intrusos, ¿no? Nada interesante. Hmm... ¿Han venido hasta aquí para verme, niños? La otra vez tuviste suerte de pillarme con mi ropa de calle. ¡Oh, es el mismo tipo! Pero ahora que llevo mi traje de combate es la hora de machacarlo. ¡Sí, lo sabía, es su revancha! Me está asaltado por el puerco feroz. ¡Oh, este tema es hermoso! Tal vez me noten un poco, me dio cansado. Tal vez no se haya apagado, pero la verdad es que acabo de terminar mucha tarea. Y, pues, qué mejor que relajarme mientras grabo un poco, ¿no? Esta módica me relaja. Gracias a este cielo que no me ha aventado copyright. Aún. Pero bueno, ya, empecemos la estrategia. Veamos, este tipo usa ataques físicos. Es fuerte. Haremos que Lucas se ajuste un poco con fuerza plus. Para Duster. Intentamos clavarlo en la pared. Con motora. Creo que tengo lo de mermar. Vamos a usar mermar. Defensa. Porque eso nos va a subir. Y... No, no. Mejor todavía no. Mermar fuerza. Porque en este turno vamos a... Es la primera vez que hago esta estrategia. Nunca hago esto. Yo siempre voy a matar. Y... Vamos a enfatearlo para ver su debilidad. Porque si... Con Soter no para débil el juego. Aquí no lo creo. Aquí creo que ya debe resistir este. Es débil a los artículos de DMC. Ok. Y nada más. No hice efecto. Muy bien. Entonces solamente ataquemos a Saku. Le bajamos mucha fuerza. Demasiada diría yo. Au. Bueno. Ahora ya podemos atacar. Duster intenta usar tu... Palo para hacerle cosquillas. Hacer esto. No sé qué era. Pero le baja la defensa. Y ahora ya podemos con motora. Bajarle defensa. Y atacar con Bonnie. No hice efecto. Oh. Demonio escaso. Le bajamos 11 puntos. Y ni nada más. Oh. Ahora que recuerdo. Durante... Mientras leveleaba. Dice... Ah, pero... Tengo que hipnotizar, ¿no? Como motora. Cúrate a ti misma. Recuperar. Dice que... En conseguir algunos objetos... Ah, pero... Hicemos esto. Objetos bomba para matar. Así que... Con eso creo que podremos... Ay, la bestia. Lucas está a punto de morir. Está embobado con la revista. Bonnie tiene unos cuantos lápices bomba. Así que los usaré para matar. Mientras haré que... En el siguiente turno... Lucas ataque. Y que... Booster... ¿Tienes comida? Una bomba. Más de nuez. Cuando tú atacas con una bomba... Tu... Con motora cura Lucas. No... No puedo contar que muera. Bonnie... Lápiz... Este, un lápiz... Cochete. Creo que estas son como bombas. Así que... Hicémoslas. Sí, perfecto. Tal vez pasa que los estoy desperdiciando, pero... Hay que usar los objetos porque nuestros bolsillos no son tan grandes como quisiéramos. Así que... Eventualmente los usaremos o los tiraremos. Y mejor usarlos contra jefes. Así que vamos a ver. Ya tengo... Cuando usamos una máscara ya no tengo objetos útiles. Ataquemos con Yellow B para ver que tal. La verdad no lo he probado. Así que ya usamos otro lápiz. Aquí tengo uno. Pampleton. Usamos otro lápiz. La máscara es justo. Ya no le hizo efecto. Y aparte estamos haciendo muy buen daño. A ver, ya lo ve. No le hace nada. Ah, está... Está verde de envidia. ¿De qué? Supongo que aún le está haciendo efecto lo de... La revista. A ver. Bomba de humo. Palo cosquillero. Ah, esto es lo que le voy a ver. A ver, intentemos... La bomba de humo. Aunque no creo que sirva porque está distraído. Así que vamos a atacar. El trueno es muy fuerte pero falla rara vez. Así que... Tal vez no mejor... No me arriesgo y vamos a curar a Bonnie. Bonnie... Ya no tengo más objetos interesantes para atacar. Bueno, tengo el panfleto pero... Mejor no usarlo y... Curar a este... Curarlo a él para que se vaya curando poquito a poquito. ¡Uff! Buen ataque. Oh dios. Es hora de usar el panfleto porque si no nos va a machacar. Y aquí acaba el turno. A ver, Lucas... Ataca. La verdad estoy un poco asustado. Necesitamos clavarlo en la pared. Aunque creo que no sirve de nada. Ah... Usamos trueno. A ver si funciona. No, no, no. Ya sé. Usamos fuego B. Tal vez sea útil. Y tú, Bonnie... Usa el panfleto. Le mostré el panfleto. Está totalmente embobado con el panfleto. Espero que con eso hayamos evitado su ataque. Sí, parece que sí. Perfecto. Le hace un daño bastante considerable. Supongo que podemos seguir así un momento más. Unos turnos más. A ver qué tal. ¡Uff! Demones. No sé cuánta vida le ha quedado. Ojalá tuviera un objeto para ver cuánto HP le ha quedado a los enemigos. Como el Tercer Sinfonia o algo así. Creo que... Bueno, la verdad solo recuerdo Tercer Sinfonia con esa mecánica. No se me ocurre nada más. A ver... Dale. ¡Uff! 64 y fue crítico. ¡Oh, ya le ganamos! Bueno, supongo que fue la pelea con mejores... Planeada de todo el Let's Play hasta ahora diría yo. Ya que no lo dejé hacer casi nada. ¡Oh, mira! Duser subió al nivel 30. Como Tora está a 2000 puntos de subir al nivel 30. ¡Demonios! Pero bueno, ya estamos técnicamente en un balance de niveles. No estamos ni tan abajo ni tan alto. Estamos bien. ¡Nieh! Esos disfraces pueden ver con... Se pueden ver convincentes. Pero a mí no me engañan. ¿Ah? ¿Y qué fue eso? ¡Oh! Es Falas. ¿Qué? 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 Me cuesta un turno para experimentarlo? ¡Nieh, nyeh, 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 nyeh! Supongo que fuga, ¿no? Sí, fuga. Ok, escapamos. Ahora sí tenemos una razón para escapar. Porque... La razón que teníamos Técnicamente nos metieron a la fuerza A esta torre ¿En serio creen que podrán escapar? Pues ya no tenemos de otra Tenemos que escapar de aquí, por arriba Y nos quitamos nuestros épicos disfraces de cerdo Por fin podremos Movernos con más facilidad Pero si te quedaba bien Oh, miren eso Es un Lucas, abrir un regalo Carta enigma 2, no será útil Y ahora hay que subir todo esto al estilo Donkey Kong Que la verdad se ve bastante Grande, no recuerdo la verdad Qué tan grande es, creo que lo mencioné Pero hace mucho que no juego Modern ¿Esos son tornillos? ¿What? No puedo Repar Sí, son tornillos Oh, fuck Bueno, supongo yo Porque como son tornillos deben morir fácil Le hice mucho daño y aún así Oye, ese efecto de sonido fue muy bonito Ah, qué asco A ver, ¿cuánto le queda a Komotora para subir de nivel? Vaya, Lucas y Bonnie están a nada Otro mini jefe igual Y, oh Dios Vamos a matar a este clavito Para que Komotora ya suba de nivel Porque repito En el nivel 40 aprende una de las habilidades más épicas e icónicas de toda la saga En mi opinión Bueno, ni tanto, pero es más conocida por su aparición en Smash Plus Ya con eso lo dije todo Y como Lucas se durmió Tenemos que esperar otro turno Y listo Genial, al fin, como te lo subí de nivel Ya somos todos al nivel 30 Ahí hay más clavitos Y odio estas plataformas Me quiero mover Pero no puedo porque están en línea red Creo que son para, pues, levelear Pero, pues, ¿para qué levelear con esas cosas si son tan débiles? Pensé que abrió un objeto ahí o algo escondido Eso fue rápido Ahora, este lugar me encanta Vamos aquí También porque en esta parte hay muchas referencias Espera, un patito Un patito de combo Listo, ya están Todos curados Aquí tenemos un globito ¿Necesitas algo? Todavía no, pequeño Todavía no Primero quiero abrir todos estos regalos Pistola sódica Ok, aquí tenemos armas para mejorar nuestro equipamiento Picante No sé qué es eso, pero te lo veo Ay, güey Eso no me lo esperaba Fue estrapado con la caja Sorpresa Aquí podemos usar todo nuestro poder No importa para matarlo rápido Ya que Pues aquí tengo una Una Agua termal para curarme todos los estatus Así que puedo usar todo el PP que quiera Ok, tiene de más Yado HP Vamos a intentar clavarlo a la pared Vamos a usar hielo a ver qué tal Oye, esto básicamente es un remix de la canción de los cerdos Del capitán Y sí, gente, sé cómo se llama la canción Pero no lo digo para no decir spoilers Aunque no sé, creo que este juego ya está súper spoileado Digo, todo Incluso aunque no hayas jugado el juego Creo que sabes un poco, ¿no? De la historia De moda Vas a abrirte un regalo Hierba secreta Muy bien Volvamos a curarnos Listo Vamos rápidamente equipar esos objetos Que no sé quién las tiene A ver Equipo Perfecto Ya le equipamos el brazalete Lucas Y eso aumentó un poquito su defensa Y listo, eso fue todo Es un poco complicado andar moviendo objetos de un lado a otro Así que voy a recortar eso Así que creo que he perdido dos minutos por ahí Total Estos peluchitos, objetos y cosas Tal vez no se note Pero todos estos son sacados de Airbound El juego de Super Nintendo Y entre otras cositas como eso de ahí Sobre todo el osito también Y eso de allá Pero pues No lo... Oye, yo solo quería verlo Si osas llevarte el pre... El preciado yo-yo de amigo De mi amo Me pondré furiosa Muy furiosa Oye, solamente se... Ah Fuiste asaltado por la señorita Malvavisco Yo solamente lo iba a ver La verdad creo que tenía que hablar primero con ella Y luego verlo Igual Esta es una pelea opcional Puede subir, creo Igual vamos a matarla Tampoco no es la gran cosa Muy bien Ok, toma dos Me aplastó Pero ya que... Vamos a hablar primero con ella Soy la señorita Malvavisco Este es el cuerpo Del Rey P El Rey P Si osas llevarte el preciado yo-yo de mi amo Me pondré furiosa Así que Muy, muy furiosa Muy bien Fuiste asaltada por la señorita Malvavisco Modo revancha Porque ya me mató Pero voy a cortar eso Ok Y esta no es un mini jefe Lamentablemente Así que vamos a usar El... Fuerza Plus En Lucas Ya nos quedó claro que No puedo hacerle nada Objetos No tengo Tengo una pistola T Así que Usemosla Es débil ¿Puedo mermar fuerza? Y ma... Y... No Vamos a intentar mermar Mermar defensa Eso tal vez sea más útil Bonnie usa todos los objetos Pistola No funciona Demone Esta no era una pista Ajá Era una pista de audio ¿Verdad? Back Muy bien Perdió 9 puntos De defensa Au Muy bien Eso no me... Gusto mucho Así que Ataquemos Intentemos usar una bomba No No va a afectar eso Una máscara A ver si le bajamos algo De defensa Intentemos mermar algo Shock mental No sé qué hace La verdad Nunca lo he usado Usemos mermar fuerza Porque su ataque físico Es del diablo Insecticida Hierba secreta Carta enigma No tengo nada más Que atacar con Luca O con Bonnie En el siguiente turno Lo juro No hizo efecto Ok Bajó de 22 puntos Está bofeteando a Lucas Ya no está tan fuerte Como antes Creo A ver Ok Gastemos ese turno En Luca En curar Recuperar A Lucas Uff Demores tan cerca Creía haber concentrado Pero no No me concentré bien Está bofeteando Lucas Todavía Muy bien Ya creo que Es hora de seguir atacando Intentaré clavarlo A la pared de nuevo Creo que no serviría De nada Ataquemos con Trueno Dale Maldita sea Insecticida Pica Es carta enigma La carta enigma Solo afecta las manos Que quiere atacar Clavado en la pared No hizo efecto No hizo efecto Ok Está Repetiendo Sigue golpeando a Lucas Uff Algo que le hace daño Uff Lo paralizamos Hay que aprovechar Que está atacando Solo a Lucas Tengo algún otro Peto interesante Pandas Estolas Todica Intentemos esto No sé que sea Pero vamos a curar A Lucas Porque Lucas No puede morir No debe Ok Se está transformando Eso le hizo mucho daño No puede moverse Cierto Está paralizada Ahora esta es su forma Más salvaje Ahora Usemos un Vamos a ver Espera hasta que Lucas Termine de recuperarse Pusemos a recuperarme En sí mismo Ataquemos Intentaré Mermar Fuerza Porque Creo que sigue siendo Demasiado fuerte No creo que use Poderes de PC Perdió 13 puntos Eso me gusta Cúrate a ti Hola Lucas Ataca De nuevo Ataca Ahora usa Mermar Defensa Sí Claro Usa al final ¿Por qué? Como te lo está Atacando hasta el final No lo sé Supongo que es porque Es una habilidad de estatus Supongo Ya creo que ya No puede bajar más nada Así que Ataquemos Ataca con fuego Porque El electric El trueno Ah No sirve de nada Es demasiado Aleatorio Ya no está Paralizada Ay aquí Aguanta el fuego Muy bien Entonces Hacemos de nuevo Amistad Vamos a intentar Paralizar La corcomatora Parálisis Wow Eso quita Muchos puntos De PP Pero De que lo paraliza Lo paraliza Supongo Uf Está haciendo Mucho daño ¿Ya no hizo efecto? Ay Oh Bueno Ya lo matamos Supongo que aquí fue Porque me puse Un poco más Estratégico Y ya deberían ser Todos de nivel ¿No? Lucas en compañía Lucas en el nivel 31 Dust En el nivel 31 Bonnie en el 31 Y comotora No Pero ya ven Ya están esos Desequilibrados Solo que hay que Equilibrar Un poco más A comotora Chocaste lo que Cosecha Lo que Cose Bienvenido El polo de queso Mi nombre Que El número Que ha marcado Está fuera de Chuleta De cerdo Del este Al este Y o este Otra vez Había Había O cosecha A ver si Qué demora Estoy haciendo Por las estupideces A la anterioridad Explotó Lucas consiguió El yo-yo amigo Oh perfecto Ok Este era bastante opcional El yo-yo Como ven Es demasiado fuerte ¿Y esta es una tienda? Oh genial Una máquina expendedora Lástima que no tengo dinero Creo que todo mi dinero Lo tiene la ranita Cúrame 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 Y creo que es un momento Perfecto para dejar el video La verdad Yo creo que He perdido un poco de tiempo En algunas cosas Pequeños cortes Pero me gustó Estamos bien Así que aquí le vamos a dejar Al video Entonces En el próximo episodio Vamos a jugar Mother 3 Seguiremos subiendo Y a ver quién nos espera Esto es todo Yo soy Capomo Y adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!